Hoy es inevitable tamizar todo lo que nos pase aquí en la Argentina por la experiencia del fútbol, ¿no? Después de un resultado tan negativo como el de anoche frente a Venezuela, un casi miserable empate de uno a uno, y la falta de confianza de los jugadores argentinos, prácticamente esto nos lleva a pensar que estamos en un momento donde todos los argentinos estamos un poco en esa situación, ¿no? Un poco confundidos, preguntándonos sobre algunas cosas, ¿no? Desde la pregunta de dónde está Maldonado en adelante, parece que entramos todos en un terreno así medio cenagoso, ¿no? No quiero forzar comparaciones, pero digo, la experiencia del fútbol con grandes estrellas, con grandes futbolistas que triunfan en todas partes del mundo y que se juntan para jugar las eliminatorias de un mundial y parecen desconcertados, confundidos, pero sobre todo con falta de confianza, ¿no? Si Argentina hubiera hecho un gol en los primeros minutos, seguro ganaba 5 a 0. Bueno, no lo hizo y ahí nos empezaron todas las dudas, toda la desconfianza, hasta terminar pareciendo un equipo menor. Bueno, quizá eso es lo que nos está pasando en muchos otros terrenos también a los argentinos, ¿no? La falta de confianza en recuperar un futuro que sea mucho más acorde a lo que los argentinos podemos construir, a lo que los argentinos podemos hacer con nosotros mismos y con nuestra experiencia y con nuestra capacidad, con nuestro desarrollo, con nuestra inventiva, con nuestras posibilidades de crecimiento, ¿no? Nos encontramos, como en esta etapa, confundidos, tal vez confundidos no por el rival o por a quien tenemos enfrente, sino por nuestras propias dudas. Y confundidos por algunos que nos quieren hacer confundir para no desarrollarnos del todo. Bueno, no sé. Yo no quiero poner excusas en ninguna de las cosas. Pero creo que el fútbol en este caso casi que es un reflejo de lo que nos puede estar pasando en general. La Argentina solo se podrá superar a sí misma y podrá encontrar su destino. Y ya no hablo de los grandes destinos como proclamaban algunos, esto de que la Argentina va a ser exitosa sí o sí, sino encontrar su destino con un mayor nivel de confianza en lo que nosotros podemos hacer y en nuestras capacidades. Podemos conseguirlo. Así como la selección de fútbol lo puede hacer. Solamente tenemos que dar el paso. Nos queda poco tiempo, poco margen. Igual que a la selección para ir al Mundial de Rusia 2018. Quedan un par de partidos que jugar. Pero bueno, habrá que jugarlos bien como para lograr el objetivo. ¡Gracias! ¡Gracias!